Música Dos minutos de las ocho de la mañana en todo el país, se preguntarán que escuchamos Chema El proper, Castalia y los Salchichas, donde nuestro invitado formaba parte como baterista Señor Ricardo Lombana, buenos días, bienvenido a Radio Panamá Buenos días Leonardo, buenos días José María, Chema, gusto en verlos y saludos a toda la audiencia de Radio Panamá Y a Gran Pinky por ahí, gusto en verlos también, saludos a todos y bueno, que forma tan diferente de arrancar Hay que decir algo, Castalia y los Salchichas de los pocos grupos nacionales que grabaron o que estuvieron firmados por una disquera extranjera En el caso RMM Así es, nosotros ¿Usted era el vocalista? No, yo no era el vocalista, yo era en algún momento el guitarrista, pero no teníamos baterista Y entonces yo tenía alguna noción, no era baterista ni percusionista, tenía alguna noción Y entonces aprendí a tocar la batería para poder que la banda tuviera baterista Y bueno, fue una bonita época de la vida y recorrimos el país entero con nuestra música en su momento Ahí está para el recuerdo Castalia y los Salchichas que estamos escuchando era la banda de música, más que nada era rock, ¿no? Era rock fusión, nosotros hacíamos una fusión entre distintos, era la época de la fusión, muchos grupos estaban probando, estaban por ejemplo los fabulosos Cadillacs probando muchas cosas, mezclando distintos ritmos, estaban Rabanes también probando distintas fusiones y nosotros, por ejemplo, teníamos una gran afición por el Calypso, teníamos una gran afición por lo que llaman haitiano, pero realmente no se llama haitiano Teníamos afición por ritmos de salsa de los 70, salsa clásica y obviamente el rock and roll Y entonces empezamos a hacer pruebas mezcla, fusión y de ahí salió Castalia y sus canciones Y pudimos sacar una producción propia, como decía Chema, con una disquera internacional de Ralph Mercado que firmó algunas bandas de rock en español en América Latina y también participamos en una recopilación de bandas nacionales llamada Tainaker El Tainaker era un disco que recopilaba bandas nacionales y ahí pudimos grabar dos canciones, el proper, la que estamos escuchando y tu cariño, que fueron dos de los puntas de lanza De Castaño y los Salchichas a la actualidad como presidente de Movimiento Otro Camino, ¿qué está haciendo Ricardo Lombana el día de hoy? Bueno, hoy estoy a mis 50 años creo que haciendo dos cosas, tratando de comprender las lecciones que a uno le dejan todo el recorrido de la vida desde los 18 años hasta la fecha Con todo el recorrido que tengo, porque para nadie es un secreto que he tenido un recorrido que lo he dividido entre varias facetas Cuando estaba en la universidad fui músico, me gradué de abogado y en la vida profesional he estado en los medios de comunicación He estado gran parte de estos 20 años, 20 y pico de años ejerciendo el derecho también desde la práctica privada Y he estado en el servicio exterior también por 3 años y en vida política activa los últimos 8 años creando un movimiento nuevo en Panamá Y hoy, habiendo creado un nuevo movimiento, que hoy es un partido político nuevo y en crecimiento y en fortalecimiento Y habiendo participado en dos elecciones, que aunque me ha ido mejor en la segunda, vamos en ascenso, no deja de ser una realidad que son dos elecciones perdidas Lo cual también obviamente te deja mucho que reflexionar ¿Y va a haber tercera? Por supuesto que va a haber tercera ¿Y va a haber tercera para Ricardo Lombana como candidato? Pero por supuesto que sí, yo no me rindo jamás, pero la decisión de si yo soy candidato es una decisión que toma otro camino Ya no es Lombana el candidato independiente o Lombana el único candidato Es probable que haya otras personas que aspiren dentro del movimiento otro camino, pero yo no me rindo Y para terminar de contestar la pregunta, ¿qué estoy haciendo? Estoy principalmente trabajando de vuelta en mi despacho jurídico, trabajando como abogado, ganándome la vida No voy a vivir del subsidio electoral ni de la política como creo que algunos han estado acostumbrados Estoy dedicando del 70-80% de mi tiempo a eso Estamos también en la reconstrucción del movimiento otro camino Me han visto recorriendo todo el país, de arriba a abajo, escuchando al movimiento Porque solamente escuchando creo que puedes tomar mejores decisiones sobre el futuro del movimiento Y su reforzamiento, y su, ¿cómo te digo? Su reorganización y su apertura Y también escribiendo, escribiendo siempre, me gusta escribir He escrito muchas cosas después de las elecciones pasadas Después de estas elecciones y dedicando también algo de tiempo a mi familia Que obviamente se sacrifica mucho el tiempo familiar cuando uno está en actividad política privada Pero aquí estamos, ya se cumplieron 100 días de gobierno y de vuelta al ruedo Hace unos días se envió el comunicado de que por ejemplo Ernesto Basán da un paso al costado del movimiento otro camino ¿No cree que hay una imagen como que hay gente que se está yendo de moca y puede haber una debilitación del partido? Se puede leer de distintas maneras En el caso de Ernesto Basán, yo sé que obviamente siempre va a haber interpretaciones Pero la salida o la renuncia de Ernesto Basán se da en los mejores términos Ernesto Basán es un ciudadano independiente que se suma a Moca como independiente Hace un trabajo durante la campaña con gran asesoría, gran consultoría Y fue clave en elaborar la propuesta económica del movimiento y la propuesta de la caja de seguro social del movimiento Sin embargo, por el número de compromisos que él tiene ahora Y me imagino que por el ánimo de también compartir su postura personal No solo con otro camino, sino con diversas organizaciones políticas o no Él decide volver a la independencia Y tú lo puedes ver en las redes sociales Cómo él se ha expresado con respecto al movimiento otro camino Y estoy seguro de que si el día de mañana tenemos que volver a la lucha juntos Lo volveríamos a hacer Así que, sí, algunas personas, como siempre, dan paso a un costado Pero algunas personas se suman Y eso es normal en la política Ahora nosotros tenemos el reto de abrir el partido El partido llegó casi a 40.000 miembros Nosotros cumplimos con un requisito mínimo Ahora nosotros tenemos en cuatro años y medio, cinco años Que reestructurar el partido O terminar de estructurarlo a nivel nacional Porque este partido, recuerden que se volvió partido casi En la raya En la raya de las elecciones ¿Qué quiere decir eso? Nosotros ni siquiera hemos tenido la oportunidad De organizarnos a nivel distrital Ni a nivel de corregimiento Ni mucho menos a nivel de barrio Eso va a ser inmediatamente que el partido crezca Aun cuando son un partido político Se ve Moca como una línea de los agentes independientes De libre postulación Mira, sí, sí O sea, si lo ves en el país No se ve como la estructura del partido tradicional O sea, se ve como una ala distinta Tienen tres diputados en la asamblea Que en algunos casos se han visto subordinados a vamos ¿Se siente así Ricardo Lombana? ¿Siente que sus diputados han quedado relegados O bajo el mandato de este otro grupo mayor? No, para nada, mire Moca es un partido político Y ya nosotros superamos hace rato Creo que esa crisis de identidad Que a veces, bueno, soy independiente Pero a la gente no le gustan los partidos Entonces tenemos Ahora somos un partido Pero tenemos que decir que somos un partido ¿Sabes qué? Somos un partido político Pero hacemos las cosas de manera diferente Y lo estamos demostrando con los hechos Entonces, yo creo que esa línea De que los independientes son los buenos Y los partidos son los malos Es una línea que nosotros ya tenemos que dejar de trazar Hay políticos corruptos en todos lados Y hay políticos que hacen las cosas correctas en todos lados ¿Hay independientes corruptos? Pero por supuesto que los hay Pero por supuesto que los hay Como hay gente que dice que es independiente Y no lo es Y bueno, el tiempo va quitando las máscaras Yo creo que el tiempo se irá encargando De quitar las máscaras De quienes realmente son independientes o no La subordinación o no En la asamblea Yo creo que nada más lejano a la realidad O sea, nuestros diputados Ni siquiera conformaron una bancada con Vamos Vamos tenía la intención De que nosotros formáramos parte de la bancada De Vamos Y los tres diputados de Vamos De otro camino decidieron no A pesar de no ser bancada Nosotros queremos mantener nuestra independencia Y así lo han hecho Y ha habido muchos momentos en los cuales Los diputados de otro camino Han tenido posiciones distintas A las posiciones de Vamos Y ha habido otros momentos En los que ustedes mismos han visto Que incluso dentro de los tres diputados de Moca Ha habido posiciones distintas Lo cual para mí denota la autonomía Que el partido le está dejando Tanto a Ernesto Cedeño Como a Grace Fernández Y a José Pérez Barboni Para que tengan también su propia línea de criterio Y su propia autonomía A la hora de tomar sus propias decisiones Así que Vamos es Vamos Y Moca es Moca Y aunque tenemos muchas coincidencias Eso es innegable Y que tenemos que trabajar en conjunto En muchas cosas Cada grupo tiene su autonomía Y creo que eso se ha demostrado Antes de las elecciones Y se seguirá demostrando después de las elecciones ¿Cuál es la relación de Ricardo Lombana Con los tres diputados en este momento? Es muy buena Nos reunimos Este Casi que semanalmente A veces quincenalmente Repasamos agendas Este Sobre todo cuando hay temas complejos Por ejemplo Los temas más complejos del momento Han sido obviamente Caja de Seguro Social Presupuesto Que son dos temas de alta importancia Ciertas ratificaciones Como las de los procuradores Siempre repasamos agenda Un poco como para saber Donde están ellos parados Que posición tienen Pues ellos tienen sus propios equipos Y ellos hacen sus propios análisis Entonces Moca hace su análisis Y tiene su postura Y ellos tienen las de ellos Y las discutimos Entonces La relación es extraordinaria Diría yo Con los tres Y a pesar de que ha habido momentos En que no han votado igual La relación sigue Siendo una buena relación Y espero que así sea Siga siendo Por ejemplo En el debate De la Caja de Seguro Social Creo que vino un reto importante Donde los diputados de Moca Tienen una responsabilidad De tener Una posición Informada Estudiada Preparada Y se han preparado Los diputados Solidaridad Cuentas individuales Solidaridad Nosotros somos Del lado de la solidaridad Y que si en algún momento Si en algún momento Aquí se van a considerar Cuentas individuales Tienen que ser voluntarias Es decir El sistema no te las puede imponer Esa es un poco La visión que nosotros tenemos Que si se va a considerar La figura De la cuenta individual No puede ser impuesta Por el Estado Como existe hoy De que Al subsistema mixto Te obligaron A tener Un pedazo O parcialmente Una cuenta individual De la cual no sabes Ni siquiera cuánto has ahorrado Ni cuánto tienes Y yo formo parte De ese subsistema mixto Creo que si se va a tomar en cuenta Una cuenta individual Tiene que ser Bajo un mecanismo De que el propio Asegurado Una vez llegada La edad de jubilación Pueda decidir Él Si quiere Seguir laborando Este Pero salirse del sistema Y mantener una cuenta individual Yo creo que esa opción Se puede debatir Este Si puede seguir existiendo Pero no estamos de acuerdo En lo absoluto De que el sistema Imponga cuentas individuales Como creo que es lo que va a imponer O lo que va a querer imponer El gobierno O algunos gremios Del sector privado ¿Solidaridad para el seguro social? Sí La primera solidaridad Antes de hablar Del sistema solidario La primera solidaridad Que tenemos que tener Con el seguro social Es la solidaridad De un seguro social Que ha sido saqueado Por 30 años Y por 40 años Y de repente Tenemos un gobierno Que viene a decirnos Bueno Yo Si voy A resolver este problema Nosotros si vamos A agarrar el toro Por los cachos Bien Hasta allí Perfecto Porque los otros Todos chifiaron el problema Pero también Escuchaba al presidente Decir Y a mí no me vengan Con que la plata Se la robaron O que el seguro Lo han despilfarrado O que No, no, no Aquí hay un problema Que la plata se acabó Y hay que resolverlo Para mí La primera solidaridad Que tenemos que tener Con el seguro social Es con los asegurados ¿Dónde están los responsables De el despilfarro De los últimos 40 años? Número uno Número dos Si el seguro social Ha sido Una piñata Para ser Saqueada Tanto por políticos Como por privados ¿Dónde están las responsabilidades De quienes han ocupado La directiva De la caja de seguro social? ¿Dónde están las responsabilidades De los directores? Aquí El presidente De la república Dijo Que la caja Era una mafia Y que había mafias Adentro de la caja Y El doctor Lau Lo reconoció Dijo Sí, sí En efecto Hay mafias Pero no pasa nada Entonces Hay medidas Que deben tomarse Antes De siquiera Considerar Pedirle sacrificios A la población Aquí hay que Cobrar cuentas morosas 7000 expedientes Atrasados Aquí hay que Cobrar cuentas morosas Aquí hay que Reducir Este Y Hacer más eficientes Los gastos operativos De la caja Aquí hay que Hay que Sacar botellas De la caja Aquí hay que Cambiar la ley Para que Los activos Y los inmuebles Y las propiedades De la caja La caja le pueda sacar Mucho mayor provecho Y utilidad Porque tiene muchos Inmuebles valiosísimos De los cuales Podría generar Mucho mayor ingreso Que hoy nos genera La caja De seguro social Muchas tierras Es de los principales Tenedores de tierra Entonces Cuando tú haces la lista De la serie de medidas Que se pueden implementar Para que la caja Sea muchísimo más eficiente Y para que No siga siendo Un botín político Yo creo que Ahí hay chen chen Y ahí hay plata Y el estado Podría tener Mucho más dinero Para cubrir déficit Porque aquí Se ha presentado Un presupuesto Que de eso Espero que también Vayamos a hablar Un presupuesto En el que Supuestamente Iban a recortar Un montón de gastos Y se quedaron Bastante cortos Y el gobierno nacional Tiene mucho más De donde recortar Para aportar Y cubrir el déficit Ayer le preguntábamos Justamente al diputado Pérez Barboni Del movimiento Si no se podía Tener un presupuesto Modesto Y cumplir con las leyes Que obligan A repartir ciertos porcentajes Y él dice que no Que si cumplías Con la ley La única forma Era tener un presupuesto Alto como el que se tiene Bueno Este A mí me gusta Enfocarlo Desde el punto de vista De la austeridad De la reducción Del gasto público Nosotros en campaña Política Proponíamos Y hoy seguimos Proponiendo La elaboración De un presupuesto De recorte Extraordinario Del gasto público Y por otro lado Que no elimine Las inversiones Y creo que si puede Cumplir con los presupuestos Con los porcentajes Porque esa es una discusión Técnica En la que creo que Habría que afinar El lápiz Este Pero a mí me gustaría Enfocarlo Hacia Que se quedaron Muy cortos Pero muy Pero muy cortos En la reducción En la reducción Del gasto Yo lo he estado Diciendo En estos días Los consulados Marítimos ¿Dónde está La revisión Del régimen De consulados Marítimos Que generan Millones De dólares Anualmente Para 8 10 Y 15 Consules O consulados Que se vuelven Millonarios Cada 5 años Y que esa plata Podría Podría revertir Al fisco Eso no fue tocado En la revisión De las finanzas Públicas El mismo Ministro Chapman Antes de tomar Posesión De su cargo Le dijo al país En una entrevista Que iban a revisar Todas las exoneraciones Porque este país Tenía muchas exoneraciones Que no se justificaban Yo no vi Ninguna de esas Revisiones Ni ninguna De esas reducciones En el presupuesto Actual Mucho menos Vi cosas más pequeñas Como la revisión De la red de notarías Como la revisión La eliminación De la partida Discrecional Que nosotros La íbamos a eliminar Desde la primera Semana de gobierno Tampoco he visto La revisión De los alquileres Del estado Que son Millones de dólares El estado Teniendo propiedades En desuso Y el estado Pudiendo también Tener un proyecto A mediano y largo plazo De ciudad gubernamental Yo enfoco La elaboración Del presupuesto O los defectos Que para mí Tiene el presupuesto Que son los más graves En que ha sido vendido Como un presupuesto De austeridad Pero acomodando A los mismos de siempre O acomodando Fichas y negociaciones Políticas En detrimento De prioridades Que tienen los panameños En los primeros 100 días Perdón Chema Del gobierno de Molino De 1 al 10 ¿Qué calificación le da? 6 ¿Por qué? ¿Por qué? Porque En 100 días Para mí Ha sido más palabras Que ellos Esa es mi calificación Le doy un 6 Ojo Y hasta el día 70 Lo ponían 8.5 Por ahí Por ahí arriba Los últimos 30 días De los 100 Viene de tumbo en tumbo ¿Por qué? Porque se están acabando Las palabras Y la gente Está esperando hechos ¿Cómo le dices Al país Ahora Que no hay chen chen? Cuando tu campaña Se basó En te voy a poner Chen chen En el bolsillo Cuento Miren el plan De gobierno De Molino En el plan De gobierno Se dice Cuántos empleos Iban a generar En los primeros días De gobierno Y cuántos chen chen Iban a poner En los bolsillos Ese es mi primer Por qué Mi segundo Por qué Te voy a mencionar Un tema Del que pocos Están hablando El presidente En los primeros días Se la pasó Rofeando A las empresas Del sector eléctrico Que su Que su Que la luz Se fue en su Casa de playa Que se le dañó Su planta eléctrica Que se le dañó No sé cuánto Señores Aquí tenemos Dos empresas Comercializadoras Y tenemos un sistema De empresas Una red Eléctrica Que hacen Lo que les da La gana Nadie las regula Nadie las multa Mientras el panameño Sigue siendo Un gran Atropellado Un gran Congo Pagando Pagando por un servicio Que no recibe Y si lo recibe Lo recibe mal Quieres ponerle Chen Chen A la gente En el bolsillo Empresa que no cumple Empresa que se va Salió un fallo De la corte Hace poco Que suspendió El aumento De ENSA Un aumento Que afectaba A medio millón De panameños Un aumento Ilegal Esa denuncia La pusimos Nosotros Ese aumento ¿Por qué quiero Traer este tema? Porque yo No tenemos Que está en la presidencia Para evidenciar Que las empresas No cumplen Pero le pregunto algo Esa resolución De la De la De la De la De la Si no me equivoco Porenza Que suspendió El aumento De la tarifa En la energía ¿No puede Hacer retroactivo Más adelante Cuando la Se saque Otra resolución Puede llegar a ser Retroactivo O sea que se vuelva Que se vaya a cobrar Todo Por ejemplo El mes que viene Avanza el tema Y a la gente Le baja El costo De energía Eléctrica A los usuarios Si después Cuando ven una Resolución Definitiva Bueno Pueden echarlo Para atrás Pero hay tal Trabajo de la corte Que tiene que Mantener su postura De que es ilegal Porque lo que Lo que se dijo Provisionalmente Es que se suspende Porque es ilegal ¿Quién le explica Eso al panameño? Bueno Porque la gente A vos de la gente Va a ver Me bajó la electricidad Y en tres meses Me voy a subir Yo se lo voy a explicar Panameño El presidente Mulino Que es el jefe Del gobierno Tiene sobre su escritorio Todas Para terminarle Los contratos A las empresas Y no quiere Terminárselos Porque está Protegiendo Ciertos intereses Así de sencillo Se lo explico Al panameño ¿Quieres luz Más barata? Termínale Los contratos A estas empresas Negocia con empresas Que se vengan A cumplir Abre el mercado Genera mayor competencia Y elimina las burocracias Que hoy existen Para mayor inversión En eólica Y mayor inversión En energía solar Me preguntaste Por la calificación Estos son los puntos Donde yo estoy viendo Palabras y no hechos Uno más Te voy a mencionar El presidente Viene mencionando Que Cada vez que él habla Y sale a hablar Y lo digo con mucho respeto Él dice Nos atracaron Se llevaron la plata La plata La mina se la llevaron El seguro social Es un desastre Es un caos Una desvergüenza Ni estado financiero Tenían Elifaru Yo escuché Al presidente Decir Jamás nos hubiéramos Imaginado El nivel de descaro Que hubo en elifaru Por favor Yo denuncié Y muchos otros Denunciamos Ese nivel de descaro Hace dos Tres años Entonces Tú no puedes Pararte frente al país Y decirle al país Nos atracaron Y por otro lado Decir No hay Chen Chen Y por otro lado Aquí no hay ni un responsable ¿No será que está esperando Que se vaya el contralor Y que entre el procurador nuevo? Bueno No podría ser Porque usted ¿Usted confía en cualquier proceso Que se inicie teniendo a Solís Como contralor? No Puedo desconfiar de Solís Eso es un buen punto Pero si yo hago conferencias De prensa Todos los jueves Todos los jueves ¿Por qué yo no le puedo decir Al país lo que estoy encontrando? Con nombre y apellido ¿Quiénes son Los que se han llevado la plata? Bueno Todo el mundo es inocente Hasta que se demuestre lo contrario Bueno Pero él tiene los documentos Ahí está Benicio Robinson Muerto de la risa Ahí están los diputados Que siguen Con contratos Con la nación Muertos de la risa Entonces ¿Por qué le pongo Una calificación De 6 o de 6.5 Al gobierno? Porque hasta ahora El Chen Chen No lo hemos visto Hasta ahora El recorte de gasto público Que dijeron que iban a hacer Se quedó bastante corto Porque no quieren pisar intereses Y están repartiendo consulados Notarías Y puestos políticos Tiene un embajador Tiene un hermano Que va a ser embajador Tiene un hermano Y un cuñado ¿Qué piensa de eso? Y el cuñado No en cualquier embajada En la de Japón O sea Ven acá ¿Cómo tú puedes venir A decirle al país Venimos con un nuevo librito Porque la gente Ya se hartó De la vieja política Y de la sinvergüenzura Y sigues haciendo Lo mismo Entonces Yo creo que si tú vas sumando Las acciones Y las acompañas Con las palabras A mí me parece que Por ahora Sí, tiene una calificación Por arriba de 5 Y yo creo que el hecho De que se esté comunicando Mucho mejor Que el presidente anterior Porque eso Hay que darle su valor Está haciendo conferencias De prensa Donde está comunicando Y eso es bueno Y eso es positivo Pero De las palabras A la acción También tiene que haber Resultados concretos Y eso es lo que Yo no estoy viendo El presidente Tiene que atreverse A tocar intereses Tiene que atreverse A romper Los oligopolios De los medicamentos Para que aquí Haya medicamentos baratos Y traer Importación de medicamentos Con mecanismos conjuntos Para que haya Medicamentos baratos Tiene que atreverse A romper los oligopolios Y los monopolios Del sector energético Esas son las decisiones Que estamos esperando Los panameños Para que aquí Realmente los beneficios Lleguen a los panameños Y estos nombramientos Dejan mucho que decir Los nombramientos De hermanos Y familiares Que es lo que tanto Ha molestado Al ciudadano A lo largo de los años Señor Lombana Usted califica A Molina En un 6.5 En estos más de 100 días ¿Qué consejo le daría Para poder aumentar Esa calificación Según usted? Bueno Tuve la oportunidad En la reunión Que se dio En la presidencia Para lo de la caja De seguro social De expresarle Respetuosamente Porque es el presidente De la república Y lo veo Bien intencionado Todavía lo sigo Viendo bien intencionado Este Él tiene la oportunidad De corregir ¿Qué consejo le doy? Que no le tiembre la mano Empezando por allí Él Tiene Alrededor De su gobierno Y en la asamblea Nacional A una serie De sujetos Que han Pelechado De la política Por 30 40 años Que no tenga Temor En enfrentarlos La población Lo va a apoyar Si los enfrenta Número uno Y como los puede enfrentar Con evidencias Y quien tiene las evidencias Están en manos Del ejecutivo Número dos Que no se deje marear Por asesores Que no se deje marear Por encuestas Que tal vez le presentan Que escuche A la población Y la población Quiere que se salve El seguro social Quiere que se salve El sistema de salud Pero no está dispuesta A hacer sacrificios No le venga Señor Molino A pedir sacrificios Al asegurado Cuando al asegurado Es el que ha puesto Los muertos La gente se muere En los pasillos De los hospitales Porque no hay Jeringuilla Porque no hay Venoclisis Porque no hay cama Porque no hay gasa Porque no hay reactivo Los asegurados Y los panameños Hasta hoy Han puesto los muertos No cometa el error Dándole un consejo De venir con una propuesta Que le pida sacrificios Al panameño No Que sea el Estado Que sea la clase política Que sean los sectores Que más aportan Y que más negocios generan Los que tengan que hacer Los principales sacrificios Y por último Más hechos que palabras Las conferencias de prensa Son buenas Las conferencias de los jueves Son positivas Pero está generando Muchas expectativas Con sus comentarios Yo diría O un consejo saludable Es que Haya mucho más acciones Que palabras En lo que resta O lo que viene De los próximos meses Martinelli sigue siendo Mulino Sigue siendo Martinelli No tengo la menor idea Ojalá supiera No tengo idea Qué tipo de comunicación Tienen No tengo idea Si la tienen Si están peleados Si no están peleados Así que no No soy capaz De responder Esa pregunta Lo que sí Soy capaz De responder Porque tengo dos ojos Para ver Y un cerebro Para analizar Es que muchos De los nombramientos Del gobierno Responden A gente Allegada A Martinelli Lo cual Indica claramente Un acuerdo Entre los dos Para que ciertos Nombramientos Importantes Sean Puestos O recomendados Por el señor Martinelli Ricardo Lombana Presidente Del Movimiento Otro Camino Panamá Gracias por habernos Acompañado Y esperamos Tenerlo aquí En otra oportunidad Para desarrollar Este y otros temas Gracias a ustedes Por la invitación Y bueno Justamente hablando El presidente Mulino En las comunicaciones Nos vamos a la conferencia De prensa semanal Directo hasta El Palacio de las Garzas Adelante Las cirugías Del 3 Al 25 De octubre Se han realizado 367 Cirugías Cardiológicas De un total De 1310 Pendientes O sea Se ha resuelto El 20